de Lagos de Moreno, hombres armados, abrieron fuego en contra de dos mujeres, pero gracias a las cámaras del C5 municipal, lograron la captura de seis presuntos delincuentes, dos, dos de ellos con heridas de arma de fuego. Luego de que se reportara que dos mujeres habían sido agredidas con disparos por civiles armados en Lagos de Moreno, se desplegó un operativo coordinado por distintas corporaciones de seguridad de la región. La agresión ocurrida durante la madrugada activó una respuesta inmediata para localizar a los responsables. Así lo informó la mañana de este viernes a través de sus redes sociales el Coordinador Estratégico de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berúben. Detalló que el sistema de videovigilancia del escudo urbano C5 jugó un papel fundamental en la localización de los presuntos agresores, pues gracias a esta tecnología se identificaron dos camionetas implicadas en el violento incidente, una de las cuales fue abandonada y asegurada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, mientras que la segunda fue interceptada por oficiales de la Guardia Nacional. El operativo culminó con la detención de seis personas, dos de ellas lesionadas durante un intercambio de disparos. Las dos camionetas utilizadas en la agresión fueron aseguradas, las cuales constituyen ahora pruebas importantes para la investigación de los hechos. El Ministerio Público lideró las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del incidente y la responsabilidad de los detenidos, informó para Imagen Alberto Maris.